Puedo superar cualquier cosa chicos, la vida es maravillosa Eh gente por favor, ¿Hais visto esto? Esto no te va dando señales de por donde va, lo he movido O sea, ¿Qué ha pasado? Ahora vas a poder continuar tu vida Y quemar un marshmallow sin pensar en los que tienen ojos y gritan cuando mueren Digo ¡Ah! ¡Oy! Nuevos mensajes boys ¿Sigues calentito delante de tu chimenea? ¿Sabes lo que es todavía más acogedor que un fuego crepitante? ¡Un abrazo! ¿Cómo va? Ñiquiñiqui Te adjunto un vale por un abrazo gratis Nunca se sabe cuando te puede hacer falta un abrazo Me voy a quemar chicos O no, o no Con amor Miss Nancy Tomorrow Corporation Vale por un abrazo Me suena que había que guardar estos objetos chicos Pero claro, es que entonces necesito más hueco para objetos Tal vez No se sabe Igual lo puedo quemar Que no Que no Me lo voy a quedar chicos Pero no sé si servía para algo Voy a guardar de momento Vamos a leer el siguiente Luces Papel de regalo Campanillas Es el Grinch Es el Grinch este hombre gente Joujou Juerga y jolgorio ¿De dónde vienen esos campanazos? Por aquí no hay iglesias ni torres con reloj Veo veo Ay no Este mes se está volviendo loco Esa cosa Qué daño le está haciendo Twitter gente La cosa del callejón Se ha acercado No se ve nada chicos Yo no veo nada gente Bueno Se podría ver una sombra y rara Pero Sigo sin verle la cara ¿Se la ves tú? Y sin embargo estoy seguro de que me observa Nacho 8 bits El hombre paranoia tú El hombre Igual está un pelín rayado O alguna movida A lo mejor soy yo chicos Soy yo el paranoia A lo mejor Venga Voy a comprar el catálogo Vamos a quedarnos en el vale del abrazo De momento De momento Porque si veo que tal Porcelana delicada añade drama y distinción a cualquier cena formal O de incursión acalorada Eso es Para comer o para destrozar Chicos No hay ninguna otra opción Vistosos escarabajos Producen bonitos colores cuando los reduces a polvo Vaya Y copos de maíz y dientes Delicioso cereal para el desayuno Con sabor a maíz y a dientes Tiene toque finilla la movida Susi rebajado O está podrido Si vas acompañado de un cartón de vino Susi está más podrido que el leprechaun amigos No, no Te lo digo como un matiz Como una cosa De momento Vamos colocando Y ahí se viene otra cartita chicos Bichitos Escarabajos Se mueven Lo de quemar cosas vivas Igual ya No sé Es otro rollo Pero bueno Todo juntito chicos No vaya a ser que me salte un combo Cereales con dientes dentro Amigos Échale No sé Reflexiona sobre ello Susi podrido gente Venga pues una quemadita rápida Del catálogo número 3 bro Desbloqueando desde la beta Amigos Wow Esto crea fuego de colores No sé si es por el susi Que narices Es por Eran los escarabajos chicos Los escarabajos crean Fuego de colores Eso mola un montonazo Mira el fuego verde Que guapo Hola que top Chicos Había un escarabajo de cada color Si Es por eso Es por eso Que pepino A mi es que lo del tema de Bueno el fuego de la chimenea Siempre mola verlo Pero el verlo El fuego de la chimenea Como de varios colores Juli me hace una gracia terrible Chicos Está super top Super super top Si Aprobado Como me lo estoy pasando Con mi Little Inferno No será La mejor chimenea interactiva De Tomorrow Corporation Por lo menos Y en lo que estaba aquí Mirando un poco Por donde vamos a seguir De los combos Llegó la cartita Oroz Cartita de historia Oh yeah Me encantan los personajes Espero que haya más nuevo Chicos Veremos Veremos amigos Pero Tengo mucho hype Chicos No lo he comentado del todo Porque he estado como muy entretenido De momento con la Little Inferno Pero He deciros Que tengo Un alto hype Con el nuevo personaje Del hater Chicos No se va para donde va a tirar Lo de las fotos estas Que nos está enviando Pero Creo que va a meter Algo creepy Al juego Muy interesante Chicos Y ya veremos Si también afecta A la parte final del juego Tengo Alto hype Con ese personaje Y aun así Cruzo los dedos Chicos Porque hubiera Al menos Un personaje más Chicos Aparte del hater Nuevo Me molaría Si no lo hay No pasa nada Con el hater Me vale Voy a abrir el sobre de una Gente porque no me puedo resistir Y es nuestro amigo El hater de twitter Amigos Esta noche Cuando me he tomado A la ventana Le va cambiando la voz Por momentos Gente ya lo sabéis Siempre He visto Que quien fuese Que estaba cada noche En el callejón Se ha alargado En las fotos Que nos ha enviado Gente No he visto nada Claro Una silueta Una móvil así rara Chicos Pero no tengo No tengo nada Claro Fijo que se ha asustado De mi Yo creo que no Nadie se mete con Nacho 8 bits Amigo Te lo compro o no te lo compro No lo se Lo que si que me voy a comprar Son cositas Del catálogo Número 3 Vamos a seguir comprando Para ir desbloqueando Todo el catálogo Que era mi plan Chicos Vamos sacando por aquí Objetillos Que no se me vaya De las manos Chicos Los objetivos que tenemos Gente Y luego nos pondremos Fuerte fuerte Con los combitos Que hay por aquí Chicos Que hay combitos nuevos Platos de galleta Dulces alaridos Artes escénicas Tiene una pinta interesante Pero para ello Necesitamos tener Todo el catálogo 3 Así que voy a ir Comparando Bueno y vamos a ir leyendo ¿No? Refrescos del futuro Sigue bebiendo antes de que Le pierdas el gusto Porque son del futuro chicos Exterminador de juguete Protege tus cosechas Usando pesticidas seguros Y naturales Como el napalm El napalm No es muy seguro Búscalo en Google No lo busques No lo busques en Google Perdón Lo retiro Café Cualquier hora Es la hora del café Estoy de acuerdo chicos Paliativo contra la crisis De los 40 O también llamado vino Esto es muy buena Es que el humor chicos De este juego No va a sorprender a nadie Me encanta Amigos es que es lo que hay Tómese dos vasos Antes del desayuno Si si El almuerzo y la cena Y antes de irse a dormir Es imposible gente Que te entre ninguna crisis De los 40 Si te tomas Todo lo que dice aquí Te la cuento Y por aquí tenemos Un lote de huevos Nuestros pollos de corral Genéticamente modificados Producen los huevos Más coloridos Del mercado Uy esto seguro Que cambia el fuego Del color de la chimenea Probablemente Aún así Tenemos todo lleno Así que voy a quemar La cartita de Nacho Ocho Vites Con mis nuevos objetillos No sabemos Que vamos a hacer aún Con el vale de un abrazo De De la Miss De nuestra amiga Niki Niki De momento lo vamos a guardar Previendo que servía Para algo Pero es que no lo sé Chicos Y nos va a llenar Un hueco todo el rato Cuidado al tema Nos va a llenar Un hueco todo el rato La chimenea No pasa nada Refresos del futuro Mira que picnic Nos vamos a montar aquí Un segundo ¿Sabes lo que me estoy acordando? De que este señor Con ese cañón La va a liar La va a liar Un poquito Yo creo Le voy a poner un extremo Y que se vengan los fuegos artificiales Amigos Vale tenemos Espera Este café lo hemos comprado nosotros Chicos Ah si si Cualquier hora Es la hora del café Vale 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 Me había rayado Digo La que te cuento Vale voy a ponerlo aquí Ojo Estoy poniendo como una barrera De bebidas Por lo que sea Que van a ser disparadas Por el cañón Ese bicho dispara duro Chicos Se ve por el tamaño del cañón Que la va a liar Tengo miedo Constantemente Gente Tengo miedo De soltar el ticket Del abrazo Sin querer En alguna quemada De estas Que me dan a mi Ya sabes Little Inferno Esas cositas Vamos a encenderlo chicos Esto tiene que Pues estaba bastante guapo Lo del napal Gente Por lo que sea Dios La que se ha liado Chicos Este tío Hace buen combustible Gente Me la apunto Me la apunto Para mis cositas Le ha pasado algo al café Igual el café estaba demasiado caliente Quien sabe Hemos sacado un combo gratis No se No se cual era Chicos Bueno hemos sacado Que combo ha sido esto Bueno 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 Combo de dieta liquida Os dije Que comprando en el catálogo De forma aleatoria Algún combo íbamos a sacar Lo dije o no chicos Me adelanté Me adelanté al tiempo Gente Mil DQ Os lo dije Todo bebidas también Me ha sorprendido Al colocar todos los objetos He dicho Ostras Que de bebidas No de una Pero bueno chicos La vida Seguimos 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 Desbloqueando catálogo Ahora nos pondremos con los combos Lote de huevos Nuestros pollos de corral Genéticamente modificados Producen los huevos Más coloridos del mercado Esto va a cambiar El fuego de la chimenea De locos Seguro De chill Condimento misterioso Para aderezar Los canapés De tu próximo baile De máscaras Raro Pero te lo compro Huevos de langosta Para el shibarita audaz Comprado Champiñones mágicos Haz brotar la diversión En sitios oscuros Y húmedos Suena raro Pero la que te cuento ¿No? Y creo que estamos llenos Sí Ahora vamos a esperar Nuestros envíos de Amazon Tengo que pillar el Prime Gente para que llegue instantáneo Aunque tengo mucho ticket Si se ponen Vamos a gastar un poco aquí Chicos En los que tarden más No me voy a gastar todo Porque luego Habrá objetos Mucho más pesados Y me quiero guardar Algún ticket De estos que tardan demasiado A ver que tenemos Los huevitos Es que esto es una movida Chicos Huevos de langosta Gente Eso se va a liar muchísimo Y lo de Haz brotar la diversión En sitios oscuros Y húmedos No es como Muy poco Family Friendly Eso El que quiera entender Que entienda Amigos A ver digo El juego no es para Todos los El condimento misterioso Chicos No quiero saber que es Gente Pero tiene Regulín de mala pinta Sobre por ahí Chicos El champiñón De los lugares oscuros Y húmedos Huevos de langosta No nos va a salir Combo esta vez Estoy prácticamente seguro Y vamos a Vaya Vale Los huevos se podrán quemar Gente O se destruyen Al mínimo contacto Igual si los caliento Eclosionan No se si es Ni buena idea eso Hay uno que ha petado Chicos Es lo que hay La vida Vale Voy a prender el condimento Y a ver como Convea la movida Cuidado el tema Porque el condimento Será un pelín Inflamable No demasiado Eso suelta Oh Suelta la podredumbre Oh Mira Han salido un montón De champiñones Se están multiplicando Hola Se multiplican Que guapo Pero ha salido Yo creo que ha salido Del tarro La movida Que tenía ¿Cómo se llamaba? El leprechaun Gente Esa movida Que es como Una maldición Que es Es este 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 El leprechaun Que tenía como Mala suerte Eso es como Una maldición Redurbia Y yo que sé No sé muy bien De dónde viene Pero todo lo que toca La maldición Es como que se pudre Me fastidia un poco Los combos Chicos Porque se pudre Antes de que se pueda quemar Eso está como medio Feardo Digo Digo Yo que sé La que te cuento Sobrecito nuevo De nuestro amigo Hater Cada vez que subo Las escaleras Los escalones Crujen Que es normal La casa es vieja Pero Hoy estoy en mi cuarto Y con la puerta cerrada Y vivo solo Entonces ¿Por qué oigo Los escalones Crujir? Se le ha metido Un papá noel ¿Te imaginas Un papá noel Macabro? Así como para cerrar Las jojolites Vive solo Nuestro amigo El hater O sea que No es un niño Del todo O papá y mamá De comprar una casita ¿Qué le pasa? ¿Quién le está acechando Al hater, gente? Suena como Si alguien se acercase Paso A paso Es una música Turbi Cuidado Crujido Arriba y arriba ¿Qué está acechando A nuestro colega? A ver Ya me han mandado Tantas cartitas Que ya le trato De coleguita Gente La verdad Es la verdad Pum Pum Crujido ¿Lo oyes? He oído el crujido Los efectos de sonido Son buenos He activado La función De grabación De sonido Si yo se hacer Esas cosas Se acerca Por el pasillo Hacia mi cuarto Hola ¿Hago algo? Esto no pasa En el juego Normalmente ¿No? A ver Esto es raro Chicos Una Porque Como se activan Grabaciones de audio En cartas Paso uno Paso dos Está rompiendo La cuarta pared El hater Nos está hablando Chicos De que esto es un juego Entonces el hater Quien es Soy yo Es el jugador El hater ¿Está dentro del juego O está afuera? Porque me está hablando Del juego Chicos Esto no pasa En el juego Normalmente Es raro El hater Sabe cosas Chicos Tiene efectos de sonido La carta Chicos Porque es que eso Ya está a temblar La casa Nacho 8 bits Carita triste Ojo que Nacho Ha comprendido Perfectamente Cómo funciona El spam Y es Enviarme cartas Todo el rato Cuidado Pero vamos a ver Las cartas Pero esto Son whatsapps O En el momento Que estamos leyendo Esta carta ya ha muerto Porque se la ha colado Alguien en casa Porque me llegan Como cada un segundo Si ha parado Los pasos han parado Delante de mi puerta Espero haber echado El pestillo De primero De peli de terror Loquete No 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 Ha cambiado hasta la foto Chicos Papá Noel Trayendo regalos Chicos No hay mal rollo Aquí No hay ladrillo No hay ladrillo De momento Bueno Nacho No creo que nos Nos envíe Ninguna carta En un tiempo Se ha oído Algo raro Chicos Porque se ha oído Como una trampilla Metálica Abrirse Bueno Quitémonos el mal rollo Durante un rato Amigos Abriendo el catálogo Y escuchando nuestra música Favorita Ya no sale el nuevo Gente Es que de momento Es que Es el choque del juego Gente Hay como una movida Super turbia Pero abres el catálogo Y todo pasa Tenemos el catálogo Número 4 Tecno retro indie Chicos Cosas de videojuegos antiguas Vamos a verlo Pero de momento Nos quedan algunos artículos Por aquí amigos Como la tostadora Con regulador de carbonización Y máxima potencia De catapultado Comprado Super licuadora XL 4000 Convierte cualquier objeto De tu hogar En un saludable Refresco Cuidado al tema Y por aquí tenemos Un detector de humo Si salta todo el rato Quítale las pilas Solucionando los problemas Rapidito Entonces tenemos un hueco Ah no no Nos ha llegado otra carta Chicos Pensaba que Pensaba que Nachito Iba a parar con el spam Pero bueno Nos viene bien Mientras nos llegan los objetos Vamos a ver que pasa Ojo a la pirámide de cartas Chicos Siempre ordenadita Mi chimenea Interactiva Está aquí Se acabó Despídete de Nacho Ocho bits No No me atrevo A dar La vuelta Son cosas Metálicas Como cadenas Y movidas No chicos No 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 Chicos Es alienígena Gente Ojo a los alien Chicos Que atacan a Nacho Que está pasando Sus comentarios En twitter Han trascendido a Marte Amigos Ha sonado algo Como No se Se acabó el hater No no chicos Se viene Hay más Ah no Uy que cortada de rollo Digo a lo mejor Termina ahí la movida Informe meteorológico De última hora El pronóstico Anuncia Uy Humos con Ah Humos con posibilidad De Cof Fuertes Participaciones Nasales Jojo Cof Cof Le da la tos Chicos Grandes chimeneas Gruesas columnas De humo Hasta donde alcanza La vista Jojo Más o menos Quintepeta Chicos Como la música Del hombre del tiempo Desde el globo Meteorológico Entre las columnas De humo Sobrevolando La ciudad El hombre Del tiempo Me encanta Hacer la voz Del hombre del tiempo Chicos Es la voz Que más me mola Bueno Pues se han juntado Unas jartitas Chicos Se han juntado Unas jartitas El ejil hombre del tiempo Me flipa Chicos Uno de mis personajes Secundarios Más favorito De los favoritos Ya veis Nos lo vamos a montar De lujo Para quemar Los últimos objetos Del catálogo 3 Y ahora nos ponemos Con los combitos Bro Que es lo que nos gusta Amigos La trituradora Bueno A mi me molaría Mazo saber Porque una trituradora Puede convertir No no cuidado Como puede convertir Por ejemplo El detector de humo En un batido Me estafaron No lo he transformado En un batido Solo lo revienta Pero Pero si ponía Que hacía batido Chicos Me han metido La estafada De mi vida No No Tenía la cartita Holocast Bueno chicos Ojo que se ha puesto A caminar Ojo que ha cambiado Mi perspectiva Vale Le vamos a poner Esto Esto chicos Yo lo he comprado Gente Eso yo no lo he comprado Chicos Que es esto Gente que me llevan Objetos de más Chicos Que es eso Que esto no es del catálogo 3 Y esas ratas De donde han salido Chicos Eso Nos lo suelta La trituradora Esto A ver Espérate A ver si es que He leído mal El manual Chicos Esto es lo que transforma Esto que es para que lo eches Pero esto no tiene mucho sentido ¿No gente? O sea No he visto aún Ni un batido ¿Eh gente? No lo entiendo Chicos Convierte cualquier objeto De tu hogar En un saludable refresco Yo a ver O sea No es por ponerme No es por ponerme Tiki Miki Chicos Pero hemos sido engañados Clarísimamente Gente O sea Bueno Ya que tenemos esto Y no lo he podido Convear Gente Vamos a ver Si podemos hacer algo Con los combitos Que tenemos Porque ya tenemos Todo el catálogo 3 Bros A ver El catálogo 3 Va hasta aquí Amigos A ver si se nos ocurre algo Con Eh Con Con esa Con esa máquina infernal Chicos La super licuadora Que podríamos hacer Que podríamos hacer de los combos Que tenemos A ver Lo vamos a leer un poco por encima Porque nos van a venir ideas Chicos 100% Combo de artes escénicas Combo dulces alaridos Esto va con uno de los objetos nuevos Combo pez gato Pez gato Pez gato Pez gato Susi El susi Oh Tenemos un pez globo Pez gato Vale Vale Bien Interesante Pez gato Oso desastroso Combo de homenaje Platos de galletas Cereales Giros mareantes Pez asesino Abre latas Buenos días Café Frappé Conejo de pascua Caviar Son muchos combos Comida saltona Pan de jengribe Zumo de pera Cascabellotas Algo con la trituradora amigos No me viene Como no sea un combo de homenaje El combo de homenaje podría ser esa máquina junto a otra Teníamos alguna máquina rollito algo parecido o algo así Porque bueno También podría ser algo de zumo Zumo de pera Zumo de pera podría ser Si quemamos esto que transforma todo en zumos Con la pera Si, si Yo lo veo Venga lo vamos a pillar chicos Vamos a pillar un peral Gente Y probamos Habría un poco por amortizar el objeto Y hacer algún combo Y ahora no se si meter El árbol de las peras en la licuadora O quemarlo Chicos No lo tengo muy claro Si lo arrimo No Si lo arrimo no va a funcionar Chicos Lo voy a quemar gente Era el combo Era el combo Bien Perfecto y raro Porque la licuadora Va a explotar o algo Chicos No explota Pero nos dan anillos Sigo sin entender por qué O sea Esto es una paloma Chicos O sea Esto Con lo de la pera A veces caen pájaros Es porque es un árbol O sea Caen pájaros a veces chicos Y sigo recogiendo Anillos Que no sé muy bien Que son Como un tema Como otro cualquiera Si no vamos a poner fuerte Con los combitos Chicos Venga Los vamos a coger en orden O sea Ese ha sido un poco Por aprovechar el objeto Que ya tenemos comprado A ver Artes escénicas Tiene que ser El de artes escénicas Tiene que ser Un objeto de los nuevos Con uno viejo Artes escénicas Y dulces alaridos Dulces alaridos Del catálogo nuevo Dulces alaridos Podría ser el peral Con Con la valquiria Podría ser Chicos Pero la valquiria No es del catálogo 3 O sea Que ya lo podríamos haber hecho Interesante Dulces alaridos Artes escénicas Artes escénicas Del catálogo 3 Chicos Os recuerdo que Estos últimos combos Tienen que ser 100% Chicos De este catálogo Porque antes No los teníamos No tiene por qué ser Todo del catálogo 3 Chicos Pero es lo que yo me imagino El de pez gato Si lo podremos hacer Por ejemplo Chicos Voy a comprar el pez globo Y vamos a comprar El gato caquitas Gente Si ese no es el combo Agüita Chicos Que se nos vaya llegando ¿Vale? El de oso desastroso Yo creo que Ese de pez gato Si Ese No hay otra ¿No chicos? Pinchamos el pez globo ahí Y yo creo que va a funcionar Oso desastroso Oso desastroso A ver que me viene Chicos Oso desastroso Aquí tenemos un oso Abrazoso de peluche Y desastroso ¿Cómo podría ir? Claro es que todos los combos No me vienen de una Hay que mirarlo un poquito Chicos Platos de galleta Platos de galleta Es de los nuevos Platos de galleta Si podría ser Los platos De porcelana Con El desastre de jengibre No podría estar ¿Eh chicos? Bueno aquí tenemos objetos nuevos Que aún no hemos visto Chicos La navaja suiza El paquete de nieve Y el muñeco caja nueces Chicos Bueno podemos probar esto Por ejemplo De momento de una Si salen los dos combos De locos Si no salen Pues bueno Ahora el pez globo Agüita Porque yo no se lo hice Es que el pez globo Chicos Es complicado Pero no debería el pez globo Pinchar otras cosas Y no pincharse él a sí mismo Ahora tenemos un gato Con cuatro ojos Gente Lo voy a intentar Pero no tiene pinta Ah pues me ha salido Me ha salido con los ojos del pez Vale 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 Bien 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 O sea El pez globo Debería pinchar otras cosas ¿No? Pincharse al mismo O sea Cualquier cosa que junto al pez globo Explota en mil pedazos Chicos O sea What the fuck Vale vale Me sirve Chicos Un poco tétrico quemar solo los ojos Pero bueno Ahí está Los platos con el muñeco de jengibre Podría ser El combo que hemos visto por aquí Platos de galleta Es una combinación Como demasiado literal Pero Pero entraba Me cago Es que me cargo las cosas chicos Antes de quemarlas Ponte ahí Ponte ahí muñeco de jengibre Como de platos de galleta Bueno Claro Platos servidos en galleta Me pillas un poco Mira Como sufre el muñeco de jengibre Mientras Agoniza Durante los últimos segundos de su vida Se me está liando Bros Ah que el café tiene cara No dice nada Me hace un gesto mi alma Me hace este gesto Es un gesto como muy concreto Pero mi alma y yo nos entendemos O fuel Bueno Yo Saludos